todo el mundo me pregunta que es lo que más me gusta que es lo que más me molesta entonces pues ahí les va lo que más me molesta así que me molesta así cañón, cañón es que me dejen en visto o no me contesten, es lo que más me molesta cañón, cañón y bueno creo que lo que me gusta son así lo que más me gusta son dos cosas que una es meterle chido a los tacos me encantan los pinches taquitos acá de pastor de tripita y todo eso y la otra es cuando estoy con los niños y pues me piden fotos porque se te ve bien chido ser un ejemplo y pues bueno ya me bañé porque siempre me ven acá llegando el link como que medio acá todo feo ¿no? toca comer otra vez me toca pescado ahí les voy a ir dando lo que como me tocan 127 gramos de pescado para estar más o menos chido los tacos de neta me encantan los pinches taquitos acá de pastor, de tripita y todo eso y la otra es cuando estoy con los niños y pues me piden fotos todo el mundo me pregunta qué es lo que más me gusta qué es lo que más me molesta entonces pues ahí les va ¿no? ahí les va porque se te ve bien chido ¿no? que ser un ejemplo y pues bueno ya me bañé porque siempre me ven acá llegando el link como que medio acá todo todo feo lo que más me molesta así que me molesta así cañón cañón es que me dejen en visto o no me contesten es lo que más me molesta cañón cañón y bueno creo que lo que me gusta son así lo que más me gusta son dos cosas que una es meterle chido